A continuación, Matemática Primero Primaria. Bienvenidos a este espacio educativo Aprendo en Casa. Soy Bielman Mirán Pérez López y en esta oportunidad desarrollaré el tema Cálculo de Sumas y Restas Combinadas. En el área, en este caso, de Matemática y algo muy importante es que si hay alguna persona con discapacidad, en este caso, este tema le va a ayudar a la habilidad numérica y al pensamiento lógico. Antes de empezar, le recomendamos, lávate las manos constantemente con agua y jabón. Vamos a empezar con el tema del día de hoy. Se recuerda que el tema es cálculo de sumas y restas combinadas. En este caso, cuando nosotros hablamos de cálculo de sumas y restas, vamos a pensar que antes del tema yo tengo que saber correctamente lo que es la suma y lo que es también la resta. Pero yo a ello saludo a Paulo, él me está acompañando en esta mañana en la interpretación. En este caso, ¿qué es una suma? Vamos a colocar acá. La suma, recordemos, cuando hablamos de suma, hablamos de aumentar. Aumentar. Aumentar una cantidad, aumento objetos, aumento dinero, varias cosas al final. Y su signo es más. Cuando voy a hablar de una resta, voy a decir, al restar voy a disminuir. Disminuyo una cantidad también. Y su signo es, en este caso, menos. También, algo muy importante que tengo que tener en cuenta es que, veamos acá, las partes de la suma, fundamental, que a mí se me quede, yo digo, tengo sumandos, tengo, en este caso, signo, y el número que me va a dar es el total. El signo se le llama, en este caso, más. También, con la resta, voy a hacer lo mismo. Yo digo, los dos datos que yo tengo para poder realizar la operación, al primero se le denomina minuendo, al siguiente se le denomina sustraendo, y tiene su signo, que es menos, y, obviamente, el resultado de la diferencia. Vamos a observar unos ejemplos ya directamente para ir entrando al tema. Entonces, yo voy a decir, en este caso, ya sé que es la suma, sé que es de aumentar, ya sé que es la resta, la resta hablo de disminuir, entonces, vamos a empezar con nuestro tema, ¿qué es? ¿Se recuerda? Dijimos que era cálculo de sumas y restas combinadas. Recuerden que ahorita usted ya puede sumar, ya puede restar. Ahora, lo que vamos a hacer es unir esas dos operaciones, a eso le llamamos, en este caso, una combinación. Veamos este ejemplo acá. ¿Qué observamos nosotros aquí? Hay seis pajaritos. Ya, tenemos seis pajaritos acá. Luego, veo y digo, se van cuatro pajaritos. Bueno, se fueron, ¿verdad? Al final. Después, llegan tres pajaritos a este grupo. Vengo y les pregunto. Por ejemplo, ¿qué entendieron? Bueno, estamos hablando acá de pájaros, ¿verdad? Este es nuestro enfoque. Yo digo, estoy hablando de pájaros. La siguiente pregunta. ¿Qué sucede con los pajaritos? ¿Qué está sucediendo acá con los pajaritos? Bueno, algunos se van, otros vienen. Entonces, esa es la acción que se está aquí realizando. Luego vamos a combinar. Luego, respondamos esto. Dice acá. ¿Cuántos habían al principio? Había seis pájaros o pajaritos. Luego, se van cuatro y por último llegan tres. Acá, si usted se da cuenta, por eso le dije al inicio ¿qué significaba la suma? Uno es agregar, otro es ir, otro es quitar. Ahí estamos relacionando nosotros sumas y restos. Luego dice, ¿cuántos se fueron? En este caso se van cuatro, ¿verdad? Muy bien. ¿Cuántos llegaron? En la siguiente pregunta. ¿Ya? Llegaron en este caso tres. Y por último, nos preguntan ¿cuántos pájaros hay al final? Entonces, a raíz de eso es donde yo vengo y tengo que realizar mi problema. Cuando yo voy a realizar mi operación, muy importante, siempre debo de tomar en cuenta en este caso mi planteamiento. Eso va a ser siempre básico. Esto no lo tenemos nosotros de trabajar una mi planteamiento y por ende voy a tener una respuesta. ¿Qué voy a hacer yo con mi planteamiento? Entonces, tenemos acá los datos. Eso es lo que yo ahorita voy a desarrollar. Dice la operación, si usted se da cuenta indica hay seis pájaros, se van cuatro, llegan tres pájaros. Se recuerdan que al final la pregunta era ¿cuántos pájaros hay? Entonces, voy a empezar a realizar mi operación combinada. Dice, hay seis pájaros, voy a buscar rapidito y voy a poner mi número seis. Entonces, yo digo seis pájaros. Luego, se van. ¿qué significa esto? Obviamente, esa es una resta, ¿verdad? Porque se van. ¿Cuántos se van? Entonces, serían seis menos cuatro, porque se me están yendo cuatro pájaros. Luego dice, llegan, eso significa que es suma. Entonces, voy a agregar el signo más. ¿Ya? En este caso, ¿cuántos son los que llegan? Llegan tres. Entonces, vamos a colocar el número tres. Siempre es muy importante que tengo mi operación, voy a colocar el signo igual y luego mi respuesta, ¿verdad? Entonces, yo digo, usted lo puede trabajar de manera separada o simplemente de una manera pues, corrida, ¿verdad? Seis menos cuatro. Usted utilice sus dedos, porque recordemos que los deditos nos van a servir nosotros para contar. Tengo seis dedos, le quito cuatro, uno, dos, tres, cuatro, me queda en este caso dos, ¿verdad? Y luego le voy a sumar, porque aquí me indica que le sume tres. Entonces, ya sabemos que dos más tres, la respuesta me va a dar en todo caso el número cinco, ¿verdad? Entonces, ya ahí yo voy a decir esta es mi respuesta, ¿ya? Y también o puedo, en este caso y luego la respuesta la tengo que colocar de nuevo. Ya sé que esta es, pero indistintamente de eso la voy a colocar aquí abajo. Respuesta, entonces voy a colocar de nuevo, ya sabemos que son cinco, ¿verdad? Bueno, en este caso solo podemos decir acá cinco, ¿qué? Pajas, ¿verdad? Que sería mi respuesta. Vamos a ver otro ejemplo, así rapidito. Recuerde que estamos hablando de las operaciones combinadas, es decir, estamos relacionando nosotros lo que es la suma y la resta nada más. Si usted en casita todavía le cuesta un poquito las operaciones, no se preocupe, pídale a favor a sus familiares, amigos que estén en casa de repente que ellos les ayude a ustedes a realizar su procedimiento porque también hay que ejercitar bastante en lo que es el área de matemáticas. Veamos este otro ejemplo que tenemos acá. Siempre vamos a partir de un problema, ¿verdad? Entonces vamos a ver el número tres, acá en este caso me importa. Dice la operación, hay nueve cerdos en un corral, se salen seis cerdos y después regresan tres. ¿Cuántos cerdos están en el corral? Entonces lo que voy a hacer es mis datos, yo tengo que ir viendo si es suma o es resta y realizar mi planteamiento. Entonces me dice hay nueve cerdos, coloco el número nueve. ¿Ya? ya tengo nueve cerdos. En el corral se salen seis. ¿Qué dijimos? Si se van es una resta. Entonces voy a colocar menos porque se me están yendo seis. ¿Ya? Nueve menos seis. Luego ¿qué dice el problema? Regresan tres. Eso significa que me está aumentando y eso se le llama en todo caso suma, ¿verdad? Entonces voy a decir más más tres. Bien. Ahora pues obviamente realizo mi operación y yo digo nueve menos seis igual. Usted puede utilizar objetos para contar, puede utilizar sus lápices y tiene ahí varios, lo que sea. Y si no pues tenemos en este caso nuestros dedos, ¿verdad? Yo digo tengo nueve, le quito en este caso seis, usted cuenta uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, me quedan tres. Entonces yo digo tres, ahora le voy a sumar los tres más. Entonces le di a tres más tres, la respuesta me va a dar en todo caso el número seis. ¿Ya? Y ahí sería mi operación. Respuesta en todo caso acá voy a decir obviamente ¿de qué estoy hablando yo ahorita? Estoy hablando de cerdos. Entonces mi respuesta va a ser en este caso seis ¿qué? Cerdos, ¿verdad? Porque de eso estoy hablando. Muy bien. Veamos el siguiente ejemplo. Si usted se da cuenta acá siempre estamos utilizando los signos, ¿verdad? En este caso más, menos y el igual que eso siempre va a ser fundamental al momento que nosotros estemos en este caso operando o realizando una operación. Veamos este ejemplo que tenemos acá también. En este caso vamos a hablar ¿de qué? ¿de qué estoy hablando de acá? Si usted se da cuenta estoy hablando de dulces ¿verdad? Dice para mi cumpleaños mi mamá Esther me regala siete dulces José también me regala tres si me como ocho dulces ¿cuántos dulces me quedan? Ahora voy a realizar mi planteamiento y voy a indicar ¿cuál es el primer dato que tengo? Siete tengo siete entonces yo busco y coloco mi número siete luego me indica José también me regala cuando me regala ¿qué estamos diciendo? me está aumentando mi cantidad de a mí eso es una suma ¿verdad? entonces voy a colocar en este caso más ¿cuánto fue lo que me regaló a mí José? tres dulces entonces voy a colocar tres ¿ya? entonces tengo siete más tres luego dice si me como ocho dulces ¿ya? entonces voy a decir como estoy comiendo los dulces me está disminuyendo la cantidad que tengo entonces yo digo menos ocho y acá tengo el ocho ahora sí trabajo mi operación siete más tres contemos ¿cuántos? ¿cuánto es siete más tres? en este caso siete más tres sabemos que es diez ¿verdad? ya hicieron la suma utilizaron sus deditos objetos lo que sea pero de esos diez me comí ocho dice entonces menos diez menos ocho mi respuesta entonces va a ser ¿cuánto? hágala usted y me dice rapidito muy bien ya sabemos que es dos ¿dos qué? respuesta siempre voy a colocar acá dos dulces porque estoy hablando de dulces ¿verdad? muy bien entonces si se dan cuenta ustedes las operaciones no son no son difíciles al final no son difíciles es bastante práctico al final veamos este ejemplo que vamos a realizar de una manera en este caso práctica usted en casa puede tener varios objetos puede utilizar en este caso tapitas puede utilizar cincos tazos los objetos que usted tenga en casa los puede utilizar para poder realizar estas operaciones de una manera práctica veamos el ejemplo que tenemos acá nos indica seis menos tres más cinco ¿cómo lo voy a trabajar de una manera práctica? veamos yo digo seis voy a colocar seis tapitas y ahí voy a trabajar mis operaciones combinadas una dos tres cuatro cinco seis ya tengo ya tengo mi primer dato luego dice menos el número negativo no lo voy a colocar porque eso después lo voy a quitar voy a agregar ahora cinco una dos tres cuatro y cinco ¿qué hago ahora? ya tengo los números de la suma los voy a unir ¿cuántos voy a quitar? voy a quitar en este caso tres una dos tres ¿cuál es mi respuesta? lo que me queda una dos tres cuatro cinco seis siete ocho este es mi resultado de esta operación combinada si le hacemos otro ejemplo así práctico vamos a trabajar este veamos tenemos varios acá por ejemplo este indica siete menos cuatro más tres ¿cómo lo trabajamos entonces? coloco el siete coloco siete tapitas una dos tres cuatro cinco seis siete menos cuatro más tres recordemos que indicamos que el número tres el número negativo no lo voy a colocar entonces solo coloco las tres una dos y tres ahora yo digo las unifico todas y le voy a restar cuatro una dos tres cuatro mi respuesta es uno dos tres cuatro cinco seis acá tengo mi respuesta invito a todos a todos en casa a que realmente tengamos este material y nosotros podamos realizar estas actividades para que nosotros podamos ejercitar en este caso más en casa por favor porque recordemos que la matemática es práctica y para el niño en este caso es fundamental para que el alumno tenga la noción para el siguiente año que le tocaría segundo primario ten presente también guardar trabajos y ejercicios en tu portafolio aprendo en casa ya comparte esto lo aprendido con un adulto con tus compañeros y te recomendamos siempre lavarte las manos con agua jabón y gel con un adulto con un adulto